Hola Que pasa gente Estamos aqui en un nuevo video De Dying Light Y estamos aqui en el capitulo numero 13 Y bueno gente Tengo que contaros Unas cosillas vale Porque han pasado cosas bastante Bastante chungas A ver me explico Este episodio ya lo estuve grabando ayer Vale porque me intenciona subirlo ayer Y lo tenia grabado a la mitad Estaba por la mitad del episodio La intencion del video era hacer Una serie de misiones secundarias Estar tranquilamente Básicamente eso ir avanzando Y hacer una de las puestos Esos de Rise que tiene por el mapa Liberarlo no vale hasta ahi Todo bien cual es el problema A mitad del video Cuando entre a uno de los puestos De Rise se cancelo la grabacion La perdis se corrompio Y a la mierda Claro que pasa Que yo ya habia hecho Una mision principal Que os voy a Bueno una mision secundaria Que os voy a enseñar cual es Porque si nos vamos aqui Encontraremos Bueno esta Aqui estan las secundarias Esta mision La mision Fuente vale Que basicamente era De abrir una serie de valvulas Y conseguir pues Redirigir el flujo de agua Ademas tambien Avanzamos un poco en la historia Nada muy poquito Simplemente hemos descubierto Que a Hade La han secuestrado Vale Y la tienen apresada En una especie de museo O algo asi Vale Eh basicamente eso era todo Bueno tambien Empece a hacer Esta mision de aqui La de arañas sin patas Que habia un tio aqui Que me dijo Coge mi bolsa Que es que tengo Otra Ya tengo la La solución al brote Y demas Bueno la solución no El origen del brote Y entonces pues Teniamos que ir a hablar Con un tal David era O Raul Algo asi Creo que era David El como se llamaba Pues bueno gente Pues basicamente Eso fue lo que paso En el video anterior Ademas A mitad de video tambien Me empezo a doler la garganta Que te cagas Me empezo a fastear un monton Pero bueno Iba a terminar el video Pero como veis Pues no me dejo terminarlo Bueno tuvimos suerte De que no avance Muchisimo en la historia Principal Y de que ademas No hubo problema Con el tema De la misión secundaria Porque era una tonteria Simplemente bueno Nos dieron alguna recompensa Un poco de dinerillo Y tal Lo tipico Y ya esta Vale Que vamos a hacer En el dia de hoy Pues quiero hacer Lo del puesto este De Raiz Vale Asi que vamos a marcarlo Y quiero ir a hacerlo Tambien compre Un poco de municion Bueno Mate 20 millones de zombies Y Y claro Y otra cosa importante El tema de la super katana Esta en la mierda Vale En cualquier momento Se nos rompe Asi que pues nada Eso va a ser Un problema interesante Por cierto gente Quiero agradeceros A todos y a todas El apoyo tan espectacular Que ha habido Con fornite Bueno Con fornite Mejor dicho Con el tema de El short Que grabé Esta mañana Que tiene Ya casi 2000 visitas Es que Ha sido espectacular Realmente Todavía no me lo estoy Creyendo He subido De suscriptores Un montonazo Ya estamos en 119 Lo agradezco A todos Y a todas De verdad Los que habéis Suscrito Los que habéis Dado like Los que habéis Visto El short Y os habéis Reído Muchísimas gracias A todos y a todas Así que nada Ya sabéis que Gracias a todo Este apoyo Que me estáis dando Constante Lo único que conseguís Es que Siga con Con los vídeos Siga trayendo Contenido Diariamente A ver Espérate Ahí está Siga trayendo Contenido Diariamente Y cada vez De mayor calidad Porque ese es mi objetivo Siempre seguir mejorando Bueno Teníamos que llegar Aquí Vamos a tirarnos Ahí para bajar Y tenemos que entrar A esta especie De sala Que realmente No sé Si esta es No Este no es el puesto Que intenté entrar La vez pasada Pero bueno Da Tanto da Es decir Tampoco Que más da Que sea uno Que otro Pero no encuentro La zona para entrar Por aquí a lo mejor No hay zona Para pasar por aquí O como va esto Ah por aquí No por aquí tampoco Tiene que haber Alguna zona Por donde Entrar Hostia Ese está un poco cabreado Uy Te echo la magua Ahí a tope Vale por aquí Una trampa de valla Esto no se abre Bueno Tenemos aquí El machete Este Militar Bueno Tanto modificado Con el que podemos Seguir decapitando Si que es verdad Que no es No es como la super katana Vale No lo es De hecho No se parece En ella Ni en un 5% Vale Pero bueno Pero bueno Ah por aquí Que se le va a hacer Es decir A falta de pan Buenas son galletas Supongo Vale es por aquí Voy a ver Y espero Que esta vez La grabación No se corte Porque de verdad Que me jodio Bastante Ese tema Vale es por aquí Vale por aquí entramos Vale voy a hacer una cosa Para no perder Todo lo que acabo De hacer de grabación Vale Voy a hacer un corte Voy a guardar Este cacho de grabación Vale Y voy a entrar He dicho vale Ya muchas veces Lo se Voy a entrar Bueno Voy a volver a grabar Voy a entrar Y a ver que pasa Así que ahora volvemos Vale gente Pues ya hemos vuelto Ya he hecho ese corte Ya sabéis que mis transiciones Si un video no tiene transiciones mías Es que no es mio Ya esta Así de fácil Vamos a entrar A la emisora de radio Y a ver como va la historia Dice Me encontró un tipo herido Se llama Spider Ah vale Ya se ha atacado Por los hombres de Rai Spider asegura Que su amigo David Y él saben donde empezó La epidemia Este me lo contará todo Vale Eso era la misión Otra que haremos hoy Porque os digo La intención del video De hoy era Una misión secundaria Era día de misiones secundarias Vale En principio Pude entrar Y empezar a combatir Este sitio no es ¿No? O si Esto es una emisora de radio Pues será la emisora de radio De De mi pueblo Porque vamos No creo yo Que una emisora de radio Sea esto Pero vale Supongo A ver Vale Por aquí podemos Como entrar Vale Esto ya parece Otra historia RCR pone What? Vale Vale Esto si es una emisora de radio A que si Habla solo Tío A ver si A ver si Espabilamos Hostia Espérate Rifle Vale Con cuidado Ese por ahí Ese por ahí Perfecto Vale Lo que hay que hacer Básicamente Es matar soldados De Rai Es decir No tiene otra historia Es A lo más Pulo Pulo Puro estilo Call of Duty Por cierto Espérate Porque hay una misión Aquí Donde está la misión Rupert Ah bueno Había otra misión Que encontré En el museo No En En la universidad Que era esta de Rupert Rara Pero bueno Eso no nos interesa Esto no es Prisión de Harran Nada Esto no es nada Bueno Vamos a seguir Pensaba que a lo mejor Habría algún tipo de Como misión Para justificarlo Pero no Parece que no Coco Vale Bien Vamos bien Por cierto Hoy tengo que coger Botiquines y suministros Porque voy de culo Y hay que cogerlo ¿Soy yo? Va un poco extraño Los controles hoy Como a tirones No A lo mejor soy yo solo Vale Por aquí no podemos pasar Pero por aquí Por aquí si Vale Y aquí tenemos algo Ah no Simplemente nos dice Por donde tenemos que ir Ese marcador blanco Vale Ese fuera Vale Lo maté Lo maté Maté al otro Vale Es importante ir con cuidado Con el fusil Porque te pueden reventar Muy fácil Cuidado Vale Reventaos Venga Podemos ir subiendo Le he dado O soy yo Y no le he dado Toma En toda la cabeza Nos agachamos Recargamos En toda la cabeza Seguimos avanzando Cuidado Que vienen más Reventados Nos agachamos Recargamos Seguimos avanzando Vale Vale por aquí No podemos ir Seguimos por aquí Atrás Vale Nos Uy 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 Cuidado Nos cubrimos aquí No veo a quien le doy Hay un montón Ahí detrás Pero hay fuego Vale Nos metemos aquí Cuidado Vale Ese muerto Ese muerto Creo que lo he matado Pero no estoy seguro Vale Vale Los he matado Perfecto Me llevo munición Y vale Tenemos aquí ascensor Así que Seguimos Por el ascensor A ver hacia donde vamos Ciudad vieja Como ciudad vieja Ya está Esto es todo Hemos despejado el puesto Y ya está O como va la historia A ver continuar A ver que pasa Que cosa más rara Si o sea Estamos fuera otra vez Eh no O sea What Ya está Esto es todo En serio De verdad Me lo está diciendo En serio Efectivamente Puesto despejado Me cago en la leche Pues menuda puta Basura de puesto Vale Pues esto era el puesto Básicamente Lo hemos atacado Y lo hemos reventado Vale Claramente es una emisora de radio Y hemos desbloqueado Como una zona segura Vale Es decir Puesto despejado Ya está Lamentable Me imaginaba algo más No sé Más que cuatro sicarios De mierda ahí Colocaos Y aliarme tiros A lo Clint Eastwood Pero bueno Vale Supongo que Es lo que había que hacer Vale Bueno Vamos a hacer la misión Secundaria esta De la araña sin patas Vale He hecho Mi palabra favorita del día Hoy es Vale Lo podemos Lo podemos afirmar ¿Verdad? Efectivamente Iba a decir Vale Otra vez Ok Vamos a ir A hacer la misión De la araña sin patas Hostia Hola Reventado Reventado Vale Cuidado Porque aquí hay Sicarios de estos De Ray de los Cajos Vale Muerto De verdad Cuantas veces habré Si alguien quiere hacerlo Que cuente cuantas veces En este vídeo Voy a decir vale Y me lo dice en comentarios Oye Darwin Pues has dicho esto tal Menuda normal que eres Y esas cosas Ok Vamos a ir Por aquí A ver si llegamos A la zona Porque se supone Que hay que conseguir Tres piezas de Atento al nombre Sisa Como O sea Como que Sisa WTF Es verdad Este está muerto Tú has muerto Directamente No hace falta Ni rematarle Ni nada Vale A ver si llegamos A esta zona De acá Está muy lejos A lo mejor está en China Ah no Estamos aquí al lado Vale vale Pero bueno Pero bueno Me han reventado Pero bueno Pero esto que es Exagerado Me han reventado Vale continuamos No paso nada No paso nada No paso nada Pero me han reventado A ver donde aparecemos ahora Ahora aparecemos aquí Anda a tomar por culo Aparecemos WTF Estamos aquí Vale Eh ¿Dónde está esto? Por acá Bueno a lo mejor Ahora estamos más cerca Y todo eh No lo sé No Estamos a tomar Por el culo Totalmente Es decir Estábamos más cerca Antes Bueno No pasa nada Nos han reventado Si es que Ya había oído Algo de eso ¡Ay! Menos mal Que había agua Aquí abajo Vamos Menos mal Porque llega No a haber Llega No a haber Agua aquí abajo Y llega a haber Concreto Y me habría matado Menos mal Hemos tenido Mucha suerte Pero muchísima ¡Quita! ¡Hostia! Puto bicho Ya está Fuera Ah mira Además Vale Ya está Aquí en esta zona Vale No No era en esta Había una zona Que era como una plaza Y habíamos activado Hasta una fuente Y todo Y diréis ¿Y para qué sirve? Mira Aquí estaban los Otros antes He fallado en salvar Superviviente Que pena Y diréis ¿Para qué sirve Una maldita fuente? Pues si bebías agua Te curaba ¡Ostras! Menuda hostia No sé También por qué Tantos bichos De estos Me siguen Es decir ¿Por qué? ¿Por qué aquí hay tantos Infectados Que me siguen Sin motivo? Porque En la ciudad Nueva Si te perseguían Infectados Se hacía ruido Pero ahora Yo no he hecho Ningún ruido Y aún así Le da igual Ah Están abajo WTF ¿Veis lo que os digo? ¿Veis lo que os digo? ¿Verdad? Vale Ahora sí que es verdad Que ha explotado algo Pero antes No había explotado nada Y aún así Le da igual Pero bueno Pero ¿Qué es esto? Por favor ¿Qué es esto? No veo ni ¿Qué estoy haciendo? Luz Por favor Vale Vale Por Dios Cierra Hasta luego Ahora Cerrado ¿Qué es lo que hay que coger? ¿Esto? No Hay que coger algo Pero no sé el qué A lo mejor está dentro De este cofre Ok Tenemos que buscar Las piezas de Sisa ¿Qué coño es el Sisa? Buena pregunta Menú gallo me ha salido Buena pregunta Por cierto gente Dado el apoyo Tan brutal Que ha tenido Fornite Voy a cambiar La serie Vale De A ver esto No está mal Pero tampoco bien Ah Es esto A lo mejor A ver Voy a escanear Porque no sé Que hay que coger Algo de esto Aquí está Pieza de Sisa Vale Voy a cambiar La frecuencia De serie De Fornite Vale Del Fortnite La voy a cambiar ¿Por qué? Bueno Ha habido un apoyo Espectacular Con esa serie Vamos No lo ha habido Nunca En la historia De mi canal Un apoyo tan grande Normalmente Si Visage Tuvo un apoyo Espectacular Madis También tuvo buen apoyo Resident Evil 2 Remake Está teniendo un apoyo Muy bueno Pero Lo del Fortnite No ha sido normal Literalmente Vale La pieza Mírala Aquí está Hay que conseguir Otra pieza Cállate 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 Niño Cállate 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 Vale Menos mal Menos mal Casi me la lia parda Lo del Fortnite No ha sido normal La cantidad De De todo Que ha traído Mira Aquí está la última pieza Vale Ves con todo David ¡Hostia puta! Venga Hombre De verdad Decapitaos Acabó Además Siempre son Los mismos Malditos zombies ¡Quieta! ¡Coño! Vale Sube aquí Sube aquí Mira 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 Revientate Madre mía Vale Arregla el Machete Voy a cambiar La frecuencia De la serie De vídeo ocasional ¿Vale? Que es Normalmente Todas estas series Que hago online Y demás La voy a cambiar De vídeo ocasional De subo vídeo De vez en cuando Cuando me apetece Tal Como puede ser Por ejemplo Fall Guys Y demás ¿Otro más? Ah no Pero este no es esto Vale Fall Guys Rocket League Tal que Rocket League No me he olvidado Seguiremos subiendo Rocket League Pero Lo dicho Son series Que las subo Cuando más o menos Me apetece Y tengo ganas De Ah mira Pues hoy grabo Fall Guys Ah pues hoy grabo Rainbow Six Y esas cosas La voy a cambiar La frecuencia Dado el apoyo A serie operativa Una serie Que va a estar Operativa En mi canal Hasta que me demostré Lo contrario Hasta que me demostréis Oye Darwin Vas por el episodio 50 Estamos hasta las narices De Fornite Eh para ya En ese momento Pues lo cambiaré De nuevo a vídeo ocasional Pero de momento Como la serie Ha tenido un recibimiento Tan espectacular Voy a hacer la operativa Vale Va a ser una serie Igual Como Resident Evil 2 Como Resident Evil 2 Como todas esas series Pero será Una serie Más ocasional No sé Te quiero decir Eh Es una serie Que no tendrá fin Vale ¿Por qué? Porque claro Eh nosotros Tenemos en el canal Actualmente Por ejemplo Fallout 4 Imagínate Fallout 4 Lo subo más o menos Cuando me apetece Tal Pero es una serie Operativa Pues más o menos Va a tomar esa importancia Vale La subiré Cuando me apetezca Pero será una serie En la que podréis Contar ¿Vale? Podréis contar Con que Voy a estar subiendo Esa serie Diariamente Vale gente Voy a hacer una transición Y ahora volvemos Vale gente Sé que habéis visto Una transición Me explico Dos cosas Lo primero Me estaba explicando De ¿Ah? Ayuda a David Pero tuve normal La cantidad De infectados Que hay A ver Por favor Dejadme explicarme Lo primero Me estaba explicando De culo Ahora os explico Bien Lo que quiero decir ¿Vale? Lo segundo Estaba grabando ¿Vale? Con el micrófono Ligeramente desconectado ¿Vale? Ya lo he arreglado Espero que no se haya cortado Mucho el audio Espero Si se ha cortado Un poco el audio Ya sabéis por qué es Perdonadme Pero básicamente Era eso Bueno Vamos a rescatar Al tío este Y ahora Os cuento Qué es lo que quiero decir Con Una serie Cambiar la frecuencia Vale Reventaos Genial Menos mal Me matan ¿Eh? Me matan Qué exageración Por favor Vale Ya está Vale Ven Te desato Ya está A ver Qué pasa Habla ¿A qué? Este es David Ah vale Tenía que matar a este Vale Vale Ya está muerto A ver tú A ver tú Crane Me envía Spider ¿Por qué? ¿Qué le ha pasado? Se encontró a los chicos de Raze Pero estará bien He traído las cosas Que estaba recogiendo para ti Me has salvado la vida Gracias Crane Esto es algo que marcará la diferencia Sí Dime de qué se trata todo esto Anda Pensaba que lo sabías Sé que tiene que ver Con el origen de la epidemia Sí El meteorito Sé dónde ha caído ¿Crees que la epidemia proviene del espacio? ¿En serio crees que es casualidad? ¿Tienes alguna prueba? La tenía Los hombres de Raze Se la llevaron con mis muestras Iba a enviar a Spider A por más muestras ¿Podrías hacerlo tú? ¿De verdad? ¿Un puto meteorito? ¿Me lo estás contando en serio? Encuentra muestra del meteorito Tóca de las narices Vale Pues vamos a por un Sí, de verdad Sí, un meteorito A ver Lo que quería decir Era que A excepción de Fallu 4 Vale Que es una serie Que a pesar de estar operativa A la frecuencia Según me dé Básicamente Lo que quiero hacer con Fornite Es convertirla en una serie operativa Es decir Que tenga más importancia Que Death by Dale Por ejemplo Que es una serie Que sí, grabo frecuentemente Pero cuando me apetece Básicamente A ver Los fragmentos del meteorito Reaccionan ante la luz verde Así los verás mejor Aquellos tipos pusieron Varias lámparas Y un generador Seguro que todavía funcionan A este no le puedo Vale Vale, un tiro en la cabeza Y se acabó Están muertos, ¿no? Están muertos Perfecto What? Ah, es esto Muestras del meteorito Qué fuerte, tío ¿Y dónde está el meteorito grande? Porque no lo veo Ah, el generador está aquí ¿Funciona? Ah, mierda Va de culo Vale No funciona Ah, no Sí funciona Pero ha traído 23 bichos Genial Espectacular Por cierto Vamos a jubilar ya A la super katana Que le quedarán Un par de usos Qué pena De verdad Perder esta arma Y ya está Murió Ah, míralo Ahí hay uno Qué fuerte De verdad Ha sido un meteorito, tío Lo de la epidemia Me lo creería, eh Fuera coñas ¿Se ha apagado? No Ya no veo nada Antes me marcaba como zonas Pero ahora ya no me marca nada Ahí hay otra No, estos son setas Y ya está Claro, esto supongo Que lo que habría sido Lo suyo Es haber venido De noche ¿Verdad? Porque de noche Sí que se vería Vamos, brillar A los cuatro Estandartes Aquí hay otro No Bueno, el arma ya está rota Así que Al primer zombie que me encuentre Se la lanzaré Toda la cabeza Y se acabó ¿Dónde está la zona segura Más cercana? Vale, está aquí al lado Vamos a dormir Hostia, pero hay que subir Todo esto Vamos a dormir Y vamos a venir de noche ¿Vale? Porque literalmente Es que no veo Absolutamente Nada Vale Lo que quería decir Era que quiero Aumentar la frecuencia Con la que subiré Fornite ¿Vale? Para subirla No sé Según me venga Pero más frecuentemente ¿No? No como Fallu 4 Que lo subo cuando Realmente me da la gana Y lo subo Pues a ver Hoy lo subo Vale Pues hasta dentro de Dos semanas No vuelvo a subir capítulo Esa frecuencia No es la que quiero ¿Vale? Quiero una frecuencia Más elevada Así que la subiré No sé Un capítulo al día Dos Cada dos días Uno Algo así ¿Vale? Según vaya viendo Pero básicamente Tendréis capítulo Más o menos Diario ¿Vale? Esta sería la intención ¿Vale? Más o menos Como Resident Evil Día sí Día no Diario Algo así ¿Que por qué os cuento Esta chapa? Porque me gusta Tener a mi audiencia ¿Cómo se dice? Informada Por así decirlo Me gusta compartir mis proyectos Con vosotros Y que sepáis pues Lo que va Lo que va a venir al canal Lo que no quiero que venga Etcétera 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 Vale Vamos a dormir Por favor Dime que aquí se puede dormir Efectivamente Vale Ya se ha pirado el mamahuevo Vale Dormimos Ahora se hará de noche Hostia que está aquí Vale Ser zombie Activa las invasiones De cazadores No tú no Si tu prima Va a activar eso Eh ¿Cómo? Ah vale Ahora Ahora me deja activar La linterna Vamos a ir Hasta la zona Del meteorito Para ver si se ve Bueno Para empezar Desde aquí No se ve absolutamente nada Vale Estamos aquí No veo nada No sé ni cuándo Va a salir del agua What Vale Ahora Vale Supongo que habrá que volver A encender el generador Dime que eso no es un colérico Por favor Vale No No es un colérico Menos mal A ver A ver si funciona esto Oye Pues lo ha matado Eh A lo mejor me la quedo Para simplemente lanzarlo Vale Que activarlo Hostia Que viene Creo que debería dejar De apretar el gatillo Eh Si Quizás Vale Vale Tranquilidad 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 En el agua En el agua no me pasa nada En el agua no me pasa nada Míralo, míralo Mira, hasta viene uno de esos Super chetado Fuera, hombre, fuera Fuera de aquí Dios, exagerado ¿Qué, qué, qué? ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Qué me...? Pero vamos a ver, ¿pero cómo es esto? Madre mía Oye, yo no me habría imaginado nunca Que una misión fuera tan jodidamente difícil Realmente, hoy no es mi día, ¿eh? Llevo un día de culo, sinceramente Os lo voy a admitir Llevo un día de culo A ver si mañana me levanto y me levanto mejor Porque de verdad que hoy llevo un día de culo Lo único que me ha alegrado el día Ha sido esa historia Pero llevo un día de maldito culo Vale, este va a ser el plan ¿Quieres moverte, cojones? Gracias Este va a ser el plan Vamos a llegar ahí Vamos a encender la jodida luz esa Y no, no lo vamos a pensar No voy a matar ni un zombie Voy a moverme como un rayo Y voy a empezar a... Venga, a ver si salgo A buscar fragmentos del meteorito ¡Ya! Porque no es normal, de verdad No es normal Vale Apretamos A ver Vale, ahí hay uno ¿Lo veis, no? Me meto al agua Y aquí no me pasa nada Vale, aquí hay uno Lo veis, ¿verdad? Es este Vale, tenemos tres Ven aquí Perfecto Ahí creo que hay otro No, esa es la luz Mira por donde van los anormales, eh Es que hay que ser desgraciado Te lo prometo Mira, me da igual perder, eh Me da igual morirme Me da igual todo Vale, allá hay otro fragmento Cógelo Otro fragmento El último Vale, vamos Vamos, vamos, vamos Ah, que se apaga cuando le da la gana Tócate las narices Vale Ya tenemos el último fragmento Tengo el último fragmento ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, coño! Lo tenemos ¡Vámonos de aquí! Lleva las muestras a David Vamos A nadar Vamos, vamos Vale, vale Hemos perdido la persecución Hemos perdido la persecución Vale Vale, 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 vale Vámonos Aquí hay otro, eh Pero que le den por culo Sinceramente Vamos ¡Sube! Vale Vale, menos mal Uf Oye, ha costado la vida y media, eh Yo no entiendo esto Más vale que merezca la pena Porque si no me voy a cabrear ¡Hostia! ¡Joder! ¡Qué susto! Pero bueno ¿Pero qué está pasando hoy? Vamos, sube Sube Sube, sube Vale, estamos arriba ¡Joder, hermano! De verdad que hoy no es mi día Te lo prometo, eh Hoy no lo es Hoy no lo es Vale, estamos aquí arriba ¡Joder! Vale, bien A ver, tú Tócatelos huevos Tócatelos huevos Tócatelos huevos Bueno, técnicamente son gádidos de Orión Pero reptilianos es un eufemismo aceptado Aunque sea un tanto zafio Ajá ¿Y qué dices que han hecho esos gádidos? Es obvio Vinieron a la Tierra hace eones Y crearon la Orden de los Illuminati Ahora quieren conquistarnos Y expandirse por el cuarto cuadrante Han estado convirtiendo a la gente en sus esclavos Pero ahora vas a poder detenerlos Gracias a esto ¿Ah, sí? Recuerda No va a poder atravesar un escudo gamma De longitud de onda variable Pero debería desintegrar todo lo que esté por debajo de eso Sí, entendido ¿Algo más? Calculo que tienes unas 500 cargas Antes de tener que cambiar los fragmentos de meteorito Así que A por ellos, soldado Mándalos al infierno Gracias, David Muchas gracias De verdad Oye, aquí hay Ah, vale Pensaba que eran unos ojos ¿Me lo estás diciendo en serio, tío? O sea, en serio Me lo estás diciendo en serio Me lo estás puto diciendo en serio Verás Arma antigadidos Flipa Pues esto no tiene ni balas Esto no hace nada ¿Qué es esto? Esto no hace nada, tío Es una curiosidad Porque esto no hace nada más Que llamar la atención de los bichos Y ya está Flipante Pues nada, gente Lo vamos a ir dejando por aquí Sé que ha sido un episodio mucho más corto de lo normal Pero realmente hoy no es mi día Quiero descansar un poquillo Así un día movidito además Quiero descansar un poquillo Y además que Joder Es que lo dicho Hoy no es mi día Hoy no es mi día Hoy no estoy ni elocuente Ni nada Además es muy tarde por la noche Pero bueno Al menos os he traído El Que no hace nada, tío Te lo prometo Que no hace nada No hace nada eso Eso lo puedes tirar a la basura Porque no hace nada Son las 5 y 57 Estoy a punto de Tú, que te den Ya es de día Fuera de aquí Fuera de aquí Lo maté Lo maté Ala, me he reventado, tío Lo dicho Hoy no es mi día Así que Por el bien Del gameplay Y de que no pierda 20 puntos más Lo vamos a dejar aquí Sé que ha sido un episodio mucho más corto Pero bueno Mucho seguro que agradeceréis El episodio más corto Más que los tostones de 40 minutos Que suelo colar, ¿no? ¡Eh! Pues nada, gente Espero que os haya gustado Este mini episodio Por así decirlo De misiones secundarias Que bueno Ha estado interesante Hemos hecho esta misión Curiosa Puede decirse Mejor te mueres tú, ¿vale? Mejor te mueres Ala, hasta luego Ha dado 4 vueltas de campana Me ha encantado Pues nada, gente Espero que os haya gustado Este mini episodio Que dejéis un pedazo de like Muchas gracias A todos y a todas Los que habéis dado like Los que os habéis suscrito Los que me apoyáis Al canal día a día No solo en Fortnite Sino en todos los Eh... Todas las series Y nos vemos En próximos capítulos De Dying Light Hasta la próxima ¡Adiós!